Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel momento le dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Enseguida la reflexión para este día. Jesús, como parte de la preparación final a sus apóstoles antes de la pasión, los instruyó sobre dos cosas. La primera y más importante es que serían revestos de una fuerza interior que los convertiría en auténticos testigos de su amor y de su reino. Por otro lado, que el convertirse en auténticos testigos los llevará a afrontar una serie de dificultades, incluso a perder la vida como prueba de fidelidad. Estos dos elementos han estado presentes siempre en la iglesia. El testimonio de Cristo, Mesías, llevado hasta las últimas consecuencias y la presencia activa del Espíritu Santo, conforta, anima e impulsa a testificar que Jesús es el Señor y que sólo en Él hay vida en abundancia. Quizás sería bueno esta semana reflexionar sobre la eficacia de nuestro testimonio ante los demás. Nuestro testimonio con nuestros compañeros de trabajo y en nuestra misma familia. Y por otro lado, hacernos conscientes de la presencia activa del Espíritu que obra en nosotros y nos asegura que sólo en Jesús hay vida y vida en abundancia. Toma unos minutos de este día para dedicarlos a la oración y que en esa oración tú también pidas a Dios que envíe sobre ti ese espíritu consolador y así con tus actos en tu trabajo, en tu familia o donde quiera que estés, también des testimonio auténtico de que Cristo también está en ti y que obra en ti. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.